¿Qué tal mis estimados amigos del canal de Inmobiliaria Max? Les saluda su amigo y servidor Eric Soriano para darles información de una nueva propiedad que tenemos a la venta aquí en Villa de Sachila, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Si tú quieres saber respecto a la información de toda esta notificación que tenemos a la venta sobre carretera, quédate a este bonito video. Y bien amigos, como les comentaba, estamos solamente a 3 minutos del mercado gastronómico de aquí de Villa de Sachila, aquí donde vamos a poner a la venta estos bonitos lotes de 200 metros cuadrados y si se dan cuenta, vengo entrando en la que va a ser nuestra calle, el acceso a nuestra lotificación y por supuesto ahí está la carretera, ahí se ven pasar los vehículos, se ve la carretera, ahí está y aquí estamos caminando a primero, segundo, tercero, infinidad de lotes que aún tenemos a la venta acá. También de este lado tenemos, tenemos la calle y media, tenemos lotes de este lado y tenemos los lotes de este lado. Déjenme les comento, los terrenos acá los tenemos en propiedad privada, con energía eléctrica, con acceso a las vías de comunicación, transporte público, taxis, camiones, qué más puedes pedir para venirte a vivir. Vean nada más. Amigos, para que se ubiquen bien, estamos justamente al lado del fraccionamiento real del valle, si se dan cuenta, ahí están las casitas del fraccionamiento real del valle y nosotros estamos ubicados en nuestra lotificación, terrenos de 200 metros cuadrados, propiedad privada, con energía eléctrica. Ahorita vamos de salida hacia la carretera, a unos cuantos metros vamos a estar ya sobre carretera, nos vamos a tomar el transporte a la ciudad de Oaxaca y en cuestión de unos 25 minutos ya vamos a estar en la ciudad de Oaxaca. Mi número telefónico se los voy a estar dejando aquí, para que se comuniquen conmigo, agendemos alguna visita, obtengan toda la información que ustedes necesiten, aparte en su bonito lote y bueno, vamos a hacer la escrituración para que ustedes tengan toda la firmeza, toda la confianza que se merecen. Mi nombre es Eric Soriano y estamos viéndonos en nuestro próximo terreno.